¡Ey, Braster! ¡Soy el aire! ¿Qué hablas, tío? Se me atrapa la lengua, Braster Tengo un pelo... Sí, tengo un pelo y no sé de qué coño es Se me atrapa la lengua ¿Qué? Que tengo un pelo en la lengua y no sé de qué coño es Yo sí que lo sé Yo sí que lo sé De tu madre Oye A ver Comprar toda la punición A ver, dale, venga A ver, es un parkour con la Manchester Digo, no, con la Sánchez, con la Sánchez Eh, vale, pues Quiero decir, con la BATI El capullo de la Sánchez Con la BATI, ponía Sánchez, pero no, no Sí, vale Estaba mal puesto Mira, dos pelotas, como las mías Venga, a ver Braster, estate quietecito un rato ¿Cómo has hecho el Naruto ahí, no? A ver A ver Cuidado Uy Finora Dale más para adelante Dale Dale Vale, 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 vale Cuidado A ver, Braster, aquí Que hay un salto Vale Eh, saltico, tú Pero este saltico, eh No es nada, Fargan, este saltico Que no es nada, dice Y ahora hay que saltar otra vez, eh Una Vale, yo he cuidado con el rebote, eh ¿Qué? ¿Te gusta verme o qué? Claro Cuidado con el rebote, Fargan Que no hay rebote, estate quietecito El rebote, pero esperate, ¿dónde está el punto? Si el punto pone... No, Fargan, estate quieto, eh Fargan, no Mira lo que tengo en la mano Te has quedado colgado, no pasa nada Quieto, quieto, quieto Se te ha quedado colgado en el calzoncillo Quieto, quieto, eh Si, 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 voy a coger mi moto Estate quieto Bueno, venga, vamos, a ver Espera, 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 espera Si el punto, yo creo que... Ah, miralo, ¿dónde estás, chaval? No Sabía que te pasaba Ostras, ostras Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Tienes que ir súper lentos Voy a hacerte de tope, ¿vale? Ahora Si, si Hazme de tope, hazme de tope Mira, tope Tope guay, tío Joder, con lo que me había costado pasarme las finuras a la primera, oye Es verdad Te lo has pasado todo a la primera Pero No ha podido ser, Fargan Lo siento Si, hay veces en la vida que la vida te da sorpresas Si Vale Si, tío No te pongas nerviosio, ¿vale? Nada, pero si es fácil Si es semijar esto Ahí, ahí, el tope ese, perfecto Este, este Ha visto el tope como te gusta, eh Mira, perfecto Me hubiera caído, eh Te ha venido perfecto, quita Quítate, que no me dejes que te estoy viendo Que te estoy viendo Que te estoy viendo Quédate ahí tumbao con la moto Te has caído con la moto, tumbao Corre, corre Verletelo de la pelota, que le gusta mucho Si, si Como tu perra Que perra Tu madre Que limonjas Por toma, por tonto Mierda Me he quedado aquí atacado Tonto Que es tonto A ver, voy a, voy a ponerme Estad quieto, eh No me dejes 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 Es que suena Como que, pues una pelota Suenan tambores Una pelota Braster Es que madre mía, es que le mataba, te lo juro Te juro que le mataba Oh, oh No me lo puedo creer Esta mierda Oh Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pues eres un cactus Tú No, 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 no ¿Qué estamos en el oeste o qué? Maldita sea Bueno, vamos a hacer el cactus juntos El cactus No, 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 si el cactus tiene que hacerlo el tirón No, no Si, si No me de, eh No me dejes Cuidado Vale Mira, el cactus es así, Fargan Me he caído Por hacerte el naruto Jódete Es que el naruto es peligroso, eh Si lo piensas Si lo piensas Si lo hace Si lo hace Uhhh Bueno, bueno, se me está yendo la moto para todos lados Mira que braster en el cactus Tengo que ahora te pinche, que los cactus pinchan, braster Si, si, como que no me lo estoy pasando ya Y no te... Que pinchan Estoy en las pajas, Fargan Uy, he roto un cactus Como a ti te gustan, tío Como tú por las noches, no, que no paras, hijo No Me cago en todo, tío Mira que no le he dado a acelerar, tío Y la moto va y... Escucha, escucha, que hay unas ruedas, hay unas ruedas Si, si, tienes que hacerlas del tirón Del tirón, del tirón Lo tengo del tirón Vale, bueno Vale, braster Te espero porque... Cuidado con las pajas, que a mí se me ha bogeado la rueda Y se me ha salido de... Tranquilo, las pajas son lo mío No me preocupes Son mi especialidad Que cachondo Mental Te puedo batear Pero no sin tirarte Pues no ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero tú no sabes el truco Si yo me acerco aquí, braster Mira ¡Quieto! ¡No! ¡No! Te he dicho que te estás quieto Me has... Me has matado, braster No me has hecho caso No Te has matado tú solo con mi moto Solo quería darte un golpecito y tú me has matado Y estoy afónico Un golpecito A ver el pollo, Fargan Uy, pero esto no lo había roto yo ya Los cactus se... se regeneran, eh Eso parece Acabo de llevar el cactus por delante Escucha, no explotes nada aquí Porque ¿Te acuerdas de las maderas que jodiste un parco una vez? Sí, 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 sí Pues está ahí Está de quieto que te veo ¡No! ¡Uh! Dios, Fargan O sea, esto sí que es difícil, eh Este... este parco sí que es un poco chungo Es semijal ¡Me cago en el cactus, hijo! ¡Me cago en el cactus! Fíjate que me cago, eh Es que me voy a cagar cuando vaya Me voy a bajar los pantalones Le voy a echar una mierda al cactus que va a flipar ¡Abono va a ser el blaster! ¡Abono! Sí, porque el cagado es abono No sé si lo sabes El cagado, tú La mierda es abono ¿Qué fish no querés? ¿Qué fish no querés? ¿Vale? ¿Cierto? Vale, hay que hacer esto No me jodas Tengo el punto, Fargan No me jodas Está súper lejos, tío Pero si me lo he pasado la primera antes Es complicado, eh Ya te aviso de que es muy complicado No puedo ir a verte ¿Cómo muy complicado? ¿A qué te refieres con muy complicado? Yo te digo que es complicado Mira, a ver Te voy a observar, ¿vale? Sí Observame Y no te voy a dar ningún tiro Tú tranquilo Vale A ver, lo primero Vale Vale, quieto, frena Vale, aquí hay que venir aquí Antes lo he hecho a la primera Y ahora me ha costado la vida Vale, cuidado, frena Vale, ya está, ya está Ahora hay que entrar en la primer tramo Recuerda Eso Ahí ahora es bug Vale, cuidado Y la siguiente Ya está, ya está No tiene, no tiene Vale, ahora vienen las pajas Que ahí es donde me he bugueado yo Pero esto, mira Las pajas nunca me han preocupado Vale, a ver Venga Ostras Ala, 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 ala Flojito, flojito ¿Cómo coño te has cogido el punto, tío? Flojito, flojito Sí, tú, tú Ve tranquilo Sí, a partir de ahí Esto lo hago flojo O acelero un poco A ver, tienes que acelerar un poquito Pero cuidado, con cuidado, con cuidado Lleva cuidado Lleva cuidado que al Al que más rueda ¿Vale? Eh, no se te caiga la rueda detrás No seas capullo Me estoy poniendo muy nervioso Tranqui, tranqui Tranquilo Cuidado Tranquilito Fargan Tú puedes, tío Yo estoy contigo Ya estoy, ya estoy Vale, lleva cuidado Que ahora Todo seguido Tampoco Tampoco puede ir muy fuerte, eh Vale, pues no quiero decirte nada Tú, ve y ya está Me guío en mi cinto Cuidao, 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 cuidao ¡Frena, frena! Ya está, ya está, ya está Ya está Vale, y aquí hay que saltar y caer Uff Uff Semihar esto, eh ¿Semihar? Estás con el semihar que no cagas tú ¡Frena! Vale Madre mía, difícil, dice que es esto Ahora me caigo, atento, eh Te vas a caer, seguro Si vas más lento de lo previsto Cuidado, cuidado El rebote, cuidado con el rebote Vale, y aquí hay que saltar aquí Cuidado con el rebote Tienes que poner la moto recta ahora Vale Perfecto, Fargan Perfecto, perfecto Bueno, 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 bueno Espero, como me caiga aquí me da un infarto, te lo digo, eh No se puede hacer andando, eh, ya te lo digo Tienes que tirarte por debajo del autobús ¿Por debajo? O sea, sí, tírate al autobús Joder Me está poniendo nervioso ¿Qué haces con las pistolas en la mano? Es que no para, tu cuerpo Pero voy a dar más atrás Y aquí dices que tengo que caer dentro del autobús, ¿no? Dentro del autobús Lleva cuidado, no te pases, ¿vale? Uff, tengo miedo, tengo mucho miedo Me está dando una bugueada Me está dando una bugueada Es esto que flipa Vamos, hombre Voy Ahí, cuidado, con cuidadito Con cuidadito ¿Vale? ¿Estoy dentro? Vale, perfecto Uff, esto se buguea, eh Tienes que tener cuidado con eso Cuidado, ahora Vale, recto Empina la moto un poquito Lo tengo Lo tengo Vale, lo tienes, lo tienes Perfecto, Fargan Madre mía, eh ¿Te ha costado? Me ha costado, me ha costado, eh Vale, a partir de aquí vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Vale Que no tengamos que esperarnos el uno al otro Oye, pero está muy guapo este parkour, ¿no? Sí, sí, está, está más chulo de lo que yo pensaba A ver, joder Vale, bien Te puedo esperar aquí todo, eh, Braster Va a asomar la cabecita, Braster ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Fargan? Fallo mío, fallo mío Que no te... ¿Qué haces, Fargan? Te mato ya, tío Te prometo que no te quería dar, Braster Una más así Mira, me he quedado bugueado por tu culpa, Braster Y te mato Una más así y te mato Oye, bajo corriendo Bajo corriendo Míralo Ya está, se acabó Me voy que me lo apelo Me voy que me lo apelo Y viceversa ¿Cómo corría, macho? Pero aún no ha podido ser Te lo he dicho Una más y te mato ya siempre Cada vez que te vas a meter Cada vez que te vas a meter Se pone por el lateral ¡Ah! ¡Ah! No te puedes pegar al lateral de... Ya, ya, ya lo he comprobado Que se vuelve Es que ya Sí Vale, estamos aquí, Braster Bueno, estás tú A ver si puedo subir yo De una puta vez, hijo Vale ¡Quieto! ¡No! ¿Pero por qué piensas que te voy a hacer algo? ¡No, no, no! ¡Vale, vale! Dale, ya voy ¡Uf! ¡Cuidado que se buguea ahí, eh! ¡Uh! ¡Hablo muy despacio eso, eh! ¡El salto este es súper despacio, eh! ¡Ah! ¡Si me buguea! ¡Si me buguea! ¡No, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo llevas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No voy a saltar hasta que tú no estés! Braster Vale, espérate Vale, que esto Espérate que esto es complicado, eh Ahí voy, eh ¡Estáte quieto! Hay que ir a media asta ¡Ostras! Me cago ¡Ostras, Fargan! ¡Mi gozo en un pozo! ¡Oh, lo tengo! ¡Pero cómo lo puedes tener, eh! Te... te espero aquí, Fargan ¡Ah! ¡No, no, no! Me he caído, me he caído yo también Tengo una bugueada en la moto que flipas ¡Es complicado! Las cajas de unboxing me han tirado, que lo sepas Las cajas de unboxing, tú Es que eres tú mucho de... de unboxingar cosas, Fargan Es que esta... esta cuesta... cuidado, eh Cuesta Esta cuesta... cuesta Las mata callando, eh Vale, estoy, venga, vamos, vamos Vale Lo tengo Se me ha bugueado en el contenedor de los huevos Lo que no me ha pasado antes, me pasa ahora, eh Tócate los pies Vale, estoy en la electricidad, eh Uh, y no... Espérame, espérame No lo voy a pasar andando Sí, sí, yo te espero La electricidad... Tienes que hacer esto muy lento, muy, muy, muy lento Bueno, muy, muy lento, ¿no? Que te... que te hostias Pero que no tienes que coger mucha carrerilla Vale, sea cómoda hay que pasar esto, ya Me encanta ir en chanclas en moto, tío O sea, hay que coger mucha carrerilla, no, no Siento la brisilla No, 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 no Tampoco mucha Si es ir recto sin empinar ni nada Vale, ya está Vale, lo tienes Vale, ahora cuando te pase eso y estés en lo blanco Tienes que ir tan... eh... un poquito... no muy fuerte, ¿vale? No me lo... Creo... que me he colado por un agujero, Braster Por un fucking agujero Este parkour es más hard que el hard que hemos hecho ayer, eh Nooo, tío, por dios, que rebote Sí Escucha, este parkour... Este parkour es más hard que el que hicimos ayer, eh, sin duda alguna Sí, 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 lo sé, lo sé Vale, aquí era despacio, desde aquí Vale, perfecto Vale, bien Y aquí hay que caer a lo blanco ¡Frena! Vale, vale, vale Estoy en la electricidad Lo has pillado Vale, tienes que darle un poquito más pa... Vale, escúchame, ahí quieto, quieto, no, no saltes, no saltes, no saltes He saltado ya, he saltado ya No, 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 pero que... escúchame Allí tienes que tener cuidado porque... eh... tienes que caer a uno... como cilindro Sí, sí, lo estoy Tienes que caer a unos cilindros Y esos cilindros te puede dar un rebote Vale Voy a intentarlo Vale, lo tengo Uh, 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 se buguea mucho Vale, voy al cilindro, eh Vale, que bueno... ¡No! 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 ¡Me ha expulsado! ¡Me ha expulsado! ¡Me ha expulsado! ¡Me ha expulsado! ¡Penalti! ¡Te expulsa, eh! ¡Me ha expulsado el cilindro! ¡Me ha expulsado el cilindro! ¡No! 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 Electricidad, vale, venga, vamos Cuando pase la electricidad Bueno, te estoy viendo Paso la electricidad, salto aquí Perfecto, paramos Cilindros, cilindros Ya tenemos esto, ya tenemos el Cuidado Cilindros, eh, cuidado A ver, voy primero, ¿vale? O ves tú, ves tú ¿Voy yo? Sí, sí No, no Se me ha quedado pillado No puedo avanzar, no, 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 no No puedo avanzar, no puedo avanzar Tranquilo, tranquilo, yo estoy bien Ya está, ya está, ya está Mira mi puta, mira loco, me he echado Me he echado, me he echado Y a mí, y a mí, y a mí Vale, puedes hacerlo andando, Fargan Puedes hacerlo andando Sí, lo acabo de hacer, me he cogido el punto Ah, vale, vale, vale Pero no he ido andando, eh, he ido con la moto Hostia, es que es una buena caída, eh ¿Cómo que has ido con la moto? Sí, 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 me he pasado con la moto ¿Te ha pasado la moto o estás dando? En, en cuanto Que me he pasado con la moto En cuanto caiga Tienes que ir acelerando Boom, 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 boom Yo ahora mismo no te veo, tío Es la pena Que hay una pedazo de pared que Tranquilo, tranquilo, estoy ya aquí Prácticamente Vamos, tío Vale Tú puedes Estoy en la electricidad ya Vamos Si esto ya lo pasamos con la gorra ¿Qué? Pero si eso nunca me ha pasado Pero por qué me pasan cosas que nunca me han pasado Me pasan ahora ¿Qué te ha pasado? Ahora me he caído en el bidón verde Que nunca me ha pasado nada Y, y, y me ha dado Ahora me ha dado un rebote, ¿sabes? Un chungo te ha dado Me ha dado un viento del norte El viento del norte A ver, llevamos cuatro puntos de diez, tío Tenemos que pasarnos esto ya Hostias, hostias, todo lo que viene, cargán ¿Queda mucho? Sí, sí, sí Queda más de la mitad de la carrera No, no, no Bueno Bueno, 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 bueno Me ha acelerado demasiado Me ha acelerado demasiado Está complicado, ¿eh? Intenta hacerlo andando Si puede Vale, espera, espera Vamos a hacerlo con calma Porque antes lo he hecho con calma Y todo ha salido bien Es que lo hemos hecho todo bien, tío Y ha faltado Eso O sea, ¿tú qué has hecho cuando En los, en los tubérculos esos? En los En los cilindros Lo que he hecho ha sido ir acelerando poco a poco Pero sin quedarme bugueado Como haciendo ese ¿Sabes lo que te digo? Pero no sé ni cómo lo he pasado Lo he pasado con mucha suerte, cargán Vale, voy para los cilindros Vale Que no te expulsen, tío Vale 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 Y entonces, ¿qué has hecho? ¿Y cómo has hecho la curva del cilindro? La curva del cilindro, pues torciendo, cargán Pero todo seguido con la moto Sí, sí, sí Todo seguido con la moto Y nada más que llega a la curva Te... Te tiras O sea, ahora lo verás Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes Lo tienes ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, joder! Era todo seguido Sí, sí, todo seguido era, tío No había que parar Sí Y ahora mira lo que hay que hacer, tío O sea, flipa Dale, dale, dale Bueno, he roto un poco, Captain Vale, y ahora ve a ver si puedo subir aquí Porque desde aquí no puedo Joder, no me jodas Que tengo que bajar, tío Vale Joder, que hostia me he pegado con el cactus No, no, no Me he llevado, me he llevado todo el cactus No, 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 no Me cago en tu vida, hijo Me cago en tu vida, hijo Me cago en tu vida, hijo Ah, joder, tío Que bogazo Yo me acabo de comer una ensalada de cactus, tú ¿Ensalada de cactus? Ensalada de pepino en colegio femenino Joder, con los árboles de los veras, tío Es que ya lo que faltaba, tío Escúchame Hay un árbol Ese del final El de la esquina Es como más grande de lo que parece Como mi pene, ¿vale? Ese de la derecha puedes torcer Cuidado Ahí es donde me he quedado pillado yo Vale, cuidado ¡Oh, oh, oh! Lo he recuperado Vale, estoy en el camión Lo tengo, lo tengo yo también, ¿eh? ¡Uf! Por favor, quiero ver un punto ya Quiero ver un foco Sí, sí, por favor ¡Qué me bubeo! ¡Qué me bubeo! ¡Uf! Ala, ala, ala ¿Y aquí qué hay que hacer, tío? Dale, dale, dale No sé, tío Pero tenemos que pillar el punto ya ¿Por dónde? ¡Buah! ¡Buah! Hay que saltar por aquí A ver ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Lleva cuidado que te... Vale, lo he hecho, lo he hecho Se te va para la izquierda, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Vale? ¡Vale! Siguiente autobús estoy, ¿eh? Vale, voy Estoy yendo yo para allá ¡Qué tensión! Esto es tenso, ¿eh? A ver Está muy chulo Es jodido No No se me buge No, no te... ¡Vale! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¡Veo el punto! Por favor No la cagues Ensalada de pepino en color Te ha gustado la película esa, ¿eh? Tela con el Fargan, tú Vale, vamos Vale, estoy... ¡No me eches! ¡No me eches, tío! ¡Puto bugazo! ¡Vale! ¡Tengo el punto! ¡Uh! ¡Búfer! ¡Puto bugazo, tío! ¡Dios! O sea, es como que si acelerase yo la moto, tío Y es como que se acelera sola Sin yo darle a nada ¿Sabes? Estando con el freno de mano Se me acelera, Fargan Es que tú eres mucho de estar siempre con el freno en la mano, ¿eh? Pues mira, Braster Te voy a esperar Con el frenillo, Fargan, en la mano Con el frenillo en la mano, sí Vamos, ahí lo tienes Ya está Eso es fácil, venga Sube Cuidado que hay un espacio entre medias, ¿eh? Vale, venga Ahí, ahí está por espacio Mira, mira, mira Aquí es donde se me ha buqueado Avanza, avanza Vale, ahí... Vale, sube para arriba Métete en el autobús Vale Tienes que llegar a la esquina y hacer rueda, ¿vale? Vale, vale Se me cae, se me cae, se me cae la... La moto No puedo... No puedo sacarla de aquí Espera, que te ayudo No, no Quieto, quieto Voy a tirar cohetes ¡Las fiestas, las fiestas! ¡Vamos, Braster! Quieto, quieto, quieto Sube, sube, sube ¡Las fiestas, dice! ¡Hijo puta! Mira, lo metí a modo... ¡Quieto! Me cago en tu vida Encima de esto que me está costando la puta Y yo se lo había visto Pero te he tirado ahí dentro Te he tirado ahí dentro de la posta Porque sabía que ahí no te caías Escucha Salta Vale, perfecto Ya está, ya lo tienes Venga Eso es fácil Salta hacia el punto y listo Puta mae Bien, Braster Bien, bien, bien Joder Me ha costado esto, eh Es que... Se buguea, tío Cuando se buguea me revienta, macho Bien, Braster Es como eso Que acelero, ¿sabes? Y me jode Porque luego dice la gente Pero si es que ha acelerado No sé qué No, pero lo has hecho bien, Braster Esto puede ser trampa, eh Hostia, es la pelota Es la pelota, es la pelota Toma, la pelota que me la he llevado yo No te preocupes Felicidades Eso es el premio por haber conseguido llegar a Braster Felicidades Te frena Te frena solo Vale, creo que ahora Volver La pelota como cae, ¿tú? Como hago caballitos Mira, eh ¡Adiós! 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 ¿Yo? ¿Te has pesado? ¿Te he atropellado yo? Te has pasado por encima Vamos, que tengo aquí la meta, Fargan No podemos... Esta carrera no podemos hacerla El uno sin el otro ¡Saca de una pelota! Ya, la he tirado yo Vale, voy Jogando con las pelotas Vamos a jugar con las pelotas, ¿no? No ¿Tienes el punto ya? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Ojo puta No te lo pilles, no te lo pilles Que quiero hacer una cosa A ver si me dejas ya hacer lo que yo quiero Venga, vamos a hacer lo que tú quieras Ven aquí, ven No me pises, no me pises Voy a atar Ven, 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 ven con la moto Ven con la moto Pero aquí Ya no puede avanzar más ¡Pero ven con la moto! ¡Te voy, hostia! Pero aquí Vale Ahora, quiero que acelere a tope Pero... Más pa'lante, más pa'lante Quiero que acelere Y hagamos los dos juntos, ¿vale? ¿Cómo? Pues... Ahora, de tres acelera, ¿vale? Una Dos Y tres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No he entrado! ¡No he entrado! ¡No he entrado! Estoy aquí Es que me ha parecido gracioso cuando has dicho lo de uno, dos, tres Venga ¡Acelero! ¡Ay, lo mato! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No lo has hecho bien! ¡No! Pero es que no se hace así Tienes que coger... Tienes que venir como con un poco más de gargarilla ¡Venga, va! ¡Halo tú! ¡Mira! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres, ya! ¡Uy! ¡No, que entro, 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 entro! A ver, ponte, ponte aquí con la moto ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Joder! Pues no ¡Joder, que a ver nos vamos acercando más, eh! ¡Sí, sí, sí! Vale, a ver Ahora lo vamos a hacer bien, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahora sí! Bueno, has entrado tú, ya me he quedado aquí, ¿sabes? ¿Te has quedado ahí? ¡Sí! Aquí estoy yo como un gilipollas, tú ¡Mierda! Voy a pasar así, agachado ¡Que me gusta! ¡Mira, mira! ¿Qué hace mi personaje? ¡Se coge la moto y se pira, tú! ¡Mira! ¡Se va con la moto! ¡Te has robado la moto! ¡Yo lo veo parado, tú! ¡Te has robado tu moto en tu cara, hijo! ¡Es que no hay más! Y se habrá tirado para abajo, ¿sabes? Lo mejor entonces ya se habrá sentido más Sí, sí, seguro, seguro Me gustaría saber qué hacen después de ganar la carrera Sí, eh! ¡Molaría verlos, eh! Sí, sí, sí A saber qué hacen, dónde acaban Oye, muy divertida esta carrera Muy divertida, ha estado muy guapa Muy tensa, pero muy guapa Muy tensa, pero ha estado muy bien Sí, sí, sí Me ha gustado ¡No! ¡No! ¡No!